hola muy buenas cómo estáis bueno en el vídeo de hoy os quiero enseñar un poco más sobre los spray de pimienta vamos a responder alguna de las preguntas que más o menos nos solemos hacer cuando pensamos en comprar estos sprays de pimienta lo primero es si es legal comprarlos lo segundo si es legal usarlos y lo tercero de verdad funcionan vamos a verlo como siempre el tema de la legalidad con los sprays de pimienta va a depender de donde residáis es decir en un país o en una comunidad puede ser completamente diferente a la legalidad de otro sitio la legalidad la voy a partir en cuatro puntos el primer punto es un espacio homologado de uno que no lo está por ejemplo en españa es necesario que el spray de pimienta o similar que compremos ha de estar homologado depende del país en el que lo compréis y demás pues tienen una serie de códigos de homologación que serán los que habiliten a ese producto para ser vendido al público si lo compráis en una armería o por internet asegurados de que el spray que compráis está homologado el segundo punto a considerar es la restricción a la compra incluso cuando un spray está homologado puede existir depende de la comunidad depende del país una restricción como por ejemplo la edad unos sprays no se puede vender para menores de 16 de 18 es decir es un ejemplo pero más o menos veis por donde voy hace falta en algunos casos ser mayor de edad para comprar este tipo de spray de autodefensa el punto 3 bueno el punto 3 viene un poco sobre el uso del mismo por ejemplo donde yo vivo ahora mismo aquí en alemania es legal comprarlo pero por el contrario no es legal usarlo sobre personas es decir es me lo venden pero con el único fin de usarlo como protección ante animales si lo uso frente a personas estaría como cometiendo una ilegalidad cuarto bueno existen un montón de tipos de spray de autodefensa con gases lagrimógenos tipo jet con porcentajes de pimienta y demás al final y esto va un poco también en la línea de la homologación debemos elegir aquel que se adapte mejor a lo que necesitamos y también a nuestra preparación es decir si compramos un spray pensado para cuerpos policiales primero puede ser ilegal tenerlo y segundo no lo vamos a sacar el rendimiento que necesitamos sin un spray de medio litro pues para llevarlo en el bolso no funciona de todas formas no debemos olvidar que como ocurre por ejemplo en el tema de los cuchillos con las dimensiones y demás al final queda un poco a criterio de la gente y si nos encuentran con un spray de pimienta por la noche en una discoteca pues podemos tener problemas así que hay que tener también mucha cabeza de cuándo usarlo para un poco apoyarnos en la idea esta de si estaba justificado su uso o no lo estaba también haciendo un resumen sobre la legalidad para españa en particular debemos decir que un spray de pimienta o similar de estos spray de autoprotección será legal cuando sea un spray homologado tengamos más de 18 años y se use en una situación que esté justificado su uso que es un poco a lo que veníamos antes si vamos con él a un centro comercial empezamos a echarle spray a la gente obviamente no es un uso justificado es un ejemplo un poco estúpido pero para que os hagáis os hagáis una idea de en qué consiste la legislación sobre el uso de spray de autodefensa luego también parece obvio pero hay que saber usarlo aunque el mecanismo es muy sencillo yo os recomendaría que la primera vez que comprar es un spray pues comprarais dos no hace falta que pide le pides algún amigo de echarle de spray en la cara pero sí que es recomendable que os familiaricéis un poco con su uso por ejemplo os podéis poner al aire libre en frente de un árbol y más o menos saber cómo funciona el sistema de seguridad que ahora os lo enseño más de forma más cercana también el alcance de vuestro spray ya que un spray tenjet pues va a tener un alcance mucho mayor también el tipo de nube que se que se forma al usarlo y que si lo usamos mal nos puede incluso revertir a nosotros mismos así que no es necesario que se lo echéis a nadie para probar pero si os compráis uno salís al campo y veis cómo funciona pues por el precio que tiene que suele ser unos 56 euros merece la pena para luego en el día que de verdad lo necesitemos sepamos cómo usarlo y bueno no sé si tenéis alguna duda si habéis tenido la oportunidad de usarlo si lo lleváis en vuestro kit diario pero para eso estar en los comentarios si sabéis de alguna anécdota o tenéis alguna duda o pregunta ya sabéis podéis dejarlo en los comentarios